y aquí vamos a hacer un rico guacamole como hoy me gusta yo le he hecho cotija cheese rallado queda muy delicioso voy a cortar en cuadritos finitos media cebolla la pique bien finita como ya ven ahora voy a picar dos tomates también finitos chiquitos aquí ya está el tomate picadito después de que ya he picado la cebolla y el tomate los voy a añadir en una bandeja más grande para que entre cuando ya tiene la sal y la pimienta le vamos a agregar el jugo de limón le vamos a echar el jugo de limón la cebolla y el tomate con la sal y la pimienta ahorita le voy a echar la mitad a little oregano orégano un poquito and some red pepper y vamos a hacerle chopping a un jalapeño bien finito también igual como la cebolla y el tomate ok aquí está el jalapeño ya picado se lo vamos a añadir también ojalá que esté picante si lo quieren picante le pongan si no no le echamos más limón para que se vaya cortiendo la cebolla la otra mitad a little cilantro le añadimos también el cilantro y mientras seguimos haciendo el guacamole damos un pequeño descanso para salud para una rica cervecita ahora tenemos los aguacates tres avocados cortamos el aguacate por la mitad para sacarle la pepa le hago así mamá y sale fácil en una cuchara le voy cortando así en el guacamole en pedacitos y ahí con la cuchara mismo sacas todo el aguacate lo mismo con otra tapa lo voy después a machacar con un tenedor para que salga más ok puesta ahora mezclaste todo añadir más limón ya usado dos limones mi secreto es que le pongo cotija cheese le rayo cotija cheese vamos a rayarlo con esto y le vamos a echar ahora vamos a rayar el queso el tuchija cheese le voy a agregar sal porque es salado entonces aquí creo que ya está suficiente y aquí está el producto terminado guacamole si quieren le echan sal un poquito más de sal y más pimienta y ahora vamos a probar el guacamole ahora tenemos un rico plato de alitas de pollo guacamole estamos viendo el tuchija guacamole saludo número ¡Gracias!